Lo que nosotros y nosotras defendemos es una recuperación de la televisión pública y de la radio pública para todos y todas. Defendemos que radio y televisión española sean de nube independientes, sean veraces, sean plurales y sean de calidad. La elección del Consejo y de su presidente con concurso público son imprescindibles. Defenderemos esto hasta el final. Defenderemos desde hoy, todavía hasta que lo consigamos, que los trabajadores y trabajadoras sindicados o no estén representados en el Consejo de Administración, porque esto es garante de pluralidad, pero sobre todo es garante de independencia en RTVE. Queremos que RTVE defienda la igualdad, cumplan con la ley y cumplan con su plan de igualdad. Seguiremos trabajando con trabajadoras y sindicatos para conseguir que la igualdad sea efectiva. Es vergonzosa la brecha salarial y la ausencia de mujeres en sus puestos de mando. Es vergonzoso. Lo más valioso que tiene una representante política, señorías, es su palabra. Traicionar su palabra es traicionar la honestidad y traicionar la confianza en la acción política que depositan en nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Alcanzar acuerdos mediante el diálogo, mediante la negociación de partes y el respeto a la pluralidad, señorías, son atributos de un buen gobernante. Voy terminando, presidente. Terminaré cuando termine o el presidente me diga que he terminado, no cuando me lo digan ustedes. Existen dos caminos, señorías. Se pueden utilizar los medios de comunicación como hasta ahora con fines partidistas. Se pueden utilizar los medios de comunicación con fines partidistas, pero creemos que hay otro camino. Creemos que cuando hablamos de nuestros servicios públicos debemos hablar de calidad, debemos hablar de transparencia, debemos hablar de veracidad y debemos hablar de información. No nos hagamos trampas. Tenemos la oportunidad hoy de abrir ese camino para recuperar el servicio público. El derecho a la información es un derecho de todos y todas. Es nuestra obligación hacerlo cumplir. Y como no hay mejor manera, señorías, de medir el grado de libertad de un país que, consultando sus medios de comunicación, decimos hoy aquí que queremos un país libre.